Gracias, Presidente. Creo que este es un debate que todos nosotros estábamos esperando y una ley que le debemos al país en el sentido de discutir no solamente nuestras preocupaciones, sino también nuestras mejores expectativas sobre lo que debería ser. Como hoy lo han dicho varios de los ciudadanos que asistieron a las comisiones generales, yo también estoy de acuerdo con que tengamos una ley de comunicación. La pregunta es, ¿cuál ley de comunicación? Yo también estoy de acuerdo en que tengamos una ley de comunicación que reemplace a la actual ley de radio y televisión. La actual ley de radio y televisión es una ley promulgada en la dictadura, es una ley que tiene facultades excesivas para el Poder Ejecutivo y es una ley que contiene una serie de sanciones que son tan abiertas, que son tan generales que se prestan para arbitrariedades. Una cosa que también hay que decir es que ya hemos visto lo peligroso de que se utilicen esas normas así de abiertas. Otro tema que se ha discutido mucho esta mañana y en estos días, Presidente, es que necesitamos una ley que obedezca la consulta popular. Eso también es cierto. Pero, ¿qué significa obedecer el mandato de la consulta popular? No significa que tenemos la obligación de aprobar este proyecto de ley. Significa que tenemos la obligación de desarrollar y aprobar el proyecto de ley con el que llegáramos a estar de acuerdo, porque finalmente se requiere de un número de votos de los representantes en el legislativo para que sea aprobada. Si lo que se hubiera pretendido, Presidente, es aprobar el proyecto de ley que estaba en debate en la Asamblea, bien se lo podía haber llevado a la consulta popular al proyecto y haberle preguntado a la ciudadanía si eso era lo que quería aprobar. Y esa no fue la pregunta, así que no nos engañemos. Tenemos la obligación de trabajar en un proyecto de ley que consiga 63 votos en ese pleno. Esa es la obligación que nos impusieron los resultados de la consulta popular. No es la obligación de votar por este o por ningún proyecto de ley que no consiga la aprobación mayoritaria de quienes estamos aquí sentados. ¿Qué más dijo la consulta popular? La consulta popular dijo que teníamos que incluir en cualquier proyecto de ley que desarrollemos y aprobemos un Consejo de Regulación de Medios. Efectivamente, así lo dijo. Pero la consulta popular no nos dijo ni cómo tenía que componerse ni cuáles eran sus facultades. Y no era un problema de espacio, Presidente, porque no se escatimaron esfuerzos ni espacio en los anexos para otras preguntas. Finalmente, la consulta popular aprobó, derogó y reemplazó 50 otras normas legales. Así que, de haberse planteado que de una vez votábamos por la composición del Consejo de Regulación de Medios, pues de una vez se ponía y un artículo más o un artículo menos en el anexo, realmente no habría hecho diferencia. Así que, la consulta popular se convocó sin decirle al país ni cómo se pretendía configurar ese Consejo de Regulación ni qué facultades tendría. ¿Eso qué quiere decir? Que esa decisión nos corresponde a nosotros y que somos dueños y dueñas de tomarla con toda libertad, guiados únicamente por lo que nos manda la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, porque esta es una ley que se refiere a derechos humanos y a libertades individuales. Estoy de acuerdo, Presidente, con que haya responsabilidad ulterior. Lo dice la Constitución, lo dicen los tratados internacionales, pero la responsabilidad ulterior es judicial y no podemos olvidarnos de eso. Eso significa ulterior, que es luego de haberse transmitido la información o de haberse generado la opinión y que, además, es un juez el que debe declararla. No puede haber ninguna facultad administrativa que se asemeje a la idea de la responsabilidad ulterior. Es decir, el representante de los medios públicos habló de los excesos de los medios de comunicación privados. Yo también estoy de acuerdo con eso, y creo que aquí nadie lo va a negar. Pero también quisiera decir que no son solamente los medios privados los que cometen excesos, que no son solamente los medios privados los que no nos permiten el derecho a la réplica, que no son solamente los medios privados los que tienen una agenda política. Y por eso me parece que es importante enfrentar cuál es nuestra preocupación sobre los medios públicos. Es cierto y hay que reconocerlo, esta versión de la ley es infinitamente superior a las anteriores. Hay muchos problemas que se han resuelto. En la primera versión recordemos que ni siquiera había un acuerdo para incorporar la conformación de los directorios de los medios públicos, que se pretendió que ni siquiera hay un capítulo sobre eso. Hoy la ley lo contiene y habla de los directorios de los medios públicos. Eso hay que reconocerlo, aunque también creo que no es suficiente todavía lo que la ley desarrolla. Dice entonces la ley cómo se van a conformar los directorios de los medios públicos. Pero la principal preocupación respecto de eso es la postura política o la línea política que pueda tener ese medio público. No es un problema de si va el ciudadano X o Y, es un problema de quién le hace frente a la agenda política del gobierno en el medio público. No es un problema de qué sector ciudadano está representado, sino de que al ser un medio público el gobierno podría fácilmente imponer la agenda. Miremos un poco más, colegas, los ejemplos de otros países en donde para tratar de resolver eso, lo que se hace es conformar un directorio con poderes políticos diversos, porque eso es lo que podría equilibrar la postura política del gobierno. Y creo que hay un muy buen ejemplo en el ensayo que estamos haciendo en la ley orgánica de la función legislativa, en donde estamos planteando que los medios de la Asamblea tengan un directorio conformado por representantes de diversos partidos políticos para que no tengamos el conflicto de qué es exactamente lo que pretende un medio de esos y que entonces se convierta en un medio de el legislativo y no de el partido mayoritario en el legislativo. Creo que debemos revisarlo. Y no nos olvidemos de una cosa. Si es que mezclamos esta discusión con la discusión del proyecto de Código Penal, el Código Penal nos habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que podría llevar a la disolución al fin de un medio privado si es que comete un delito. Pero al mismo tiempo el Código Penal nos dice que las personas públicas no son penalmente responsables. Entonces cuando hablamos de que las sanciones son para los medios privados y para los públicos o que hay algunas sanciones que eran exageradas y que se han cambiado por amonestaciones, no perdamos de vista que en verdad al debatir el Código Penal con esa norma que diferencia entre las personas jurídicas privadas y públicas, los medios públicos jamás podrían cerrarse por un delito, mientras los medios privados sí podrían extinguirse por un delito. Porque esas son las implicaciones de lo que estamos discutiendo en el Código Penal y que tiene total relación con esta ley. Creo que también hay que reconocer, señor presidente, que se han incorporado varias normas sobre la publicidad y la propaganda. Y ese es un tema importante del que se habló en el primer debate y que es cierto que hoy el proyecto de ley lo recoge. Ojalá se pudiera hacer de mejor manera, ojalá no fuera solamente un informe anual que presente el Ejecutivo, cualquier Ejecutivo respecto de cómo utiliza la pauta pública o cómo la distribuye, sino que pudiera ser algo más periódico. Si es que queremos de verdad defender la libertad de expresión, pues la pauta y la asignación de la pauta se convierten también en una fórmula de silenciar a muchos medios de comunicación, a muchas personas, a muchos periodistas, no solamente en el espacio nacional, sino también en los espacios locales. El registro y la obligación de registro. Y aquí yo también creo que debemos decirlo. Los artículos 65 y 66 que hablan del registro de los medios ya no son requisitos para su funcionamiento como el primer proyecto que fue presentado, afortunadamente. Y hay que reconocerle a la Comisión ese cambio que es importante. Pero no nos olvidemos que aquí el que tiene la obligación de decirnos cómo regula el espectro radioeléctrico es el Estado ecuatoriano. No son los medios de comunicación que tienen que ir a registrarse. Es el Estado ecuatoriano el que tiene que informarnos a quién le ha concedido una frecuencia, de qué año a qué año, a qué nombre está para que no tenga desaferros, en qué dirección está inscrita esa persona para que descubramos cuántas radios están inscritas en la misma dirección, cuántas frecuencias. No perdamos de vista a quién le corresponde la obligación. Y aquí me voy acercando a los puntos finales, presidente. Creo que aquí también debemos diferenciar qué cosas puede y qué cosas no puede regular o de forma administrativa el Estado ecuatoriano. La radio y la televisión se transmiten a través del espectro radioeléctrico, que es un bien público limitado y cuya administración le corresponde al Estado. Tiene pleno sentido entonces que el Estado diga y dicte algunas normas sobre cómo se registra. En el caso de los periódicos, esto es totalmente distinto. No podemos ni soñar aplicarles las mismas normas y por eso termina siendo un absurdo la norma que habla del medio nacional, el que tiene el 0.50% del tiraje nacional. Si lo que aquí quisiéramos, o al menos yo sí lo quisiera, señor presidente, es que hayan muchas publicaciones, que haya mucho que leer, que se distribuya por todos lados y que no terminen excluidos en ese conteo las pequeñas provincias en donde el mercado no lo justifique. Lamentablemente, no tengo más tiempo, quisiera, y lo pediré para mi segunda intervención, hablar sobre las prohibiciones que todavía son excesivas y todavía permiten una gran discrecionalidad, hablar sobre la necesidad de incorporar una transitoria y que tratemos el medio, que tratemos el tema de la venta de los canales incautados por el Estado tiene que ser resuelta en esta ley. Y también, señor presidente, ya que no terminamos de definir un espacio para decirlo, y otros compañeros lo han dicho aquí, yo no voy a repetir el discurso de que no más impuestos, porque eso es ser irresponsable. Los impuestos pagan las escuelas, los hospitales, las carreteras y hasta nuestros sueldos. Lo que sí es una vergüenza, señor presidente, es aprobar impuestos sin debatirlos.